¿Qué te está tomando? La población de Bluefield y sus alrededores, disfrutaron de las playas del Bloch. El día de hoy hemos visitado esta playa más de 3.300 personas y se ha desarrollado el concurso en Miss y Mister Verano. Han hecho concursos deportivos por parte del movimiento Alexi Arguello de la Juventud Saninista y tenemos al conjunto Fusión 4, quien va a trabajar, va a deleitarnos con su música toda la tarde y gran parte de la noche. Estoy contenta, pero primero le doy gracias a Dios por darme el esfuerzo de estar aquí y ser reina de Miss Verano 2020. ¿Ya no crees que te hizo ser la ganadora? Sinceramente, el tiempo que le dediqué a lo que yo estaba haciendo, porque ya que fue un meta que yo tenía que cumplir. Venimos a las 10 y estaba bien. ¿Linaron al concurso? Sí, estaba bonito. ¿Quiénes andando? Con mi familia. ¿Todo? Todo. ¿Y cómo lo han pasado? Cuidando unas a otras. ¿Cómo lo han pasado? Bien.